Existe un problema real y es que muchos profesionales no saben qué músculo evaluar y cuál estaría implicado en el problema de su paciente. Y a eso se le unen otros condicionantes que conocemos bien y que complican aún más el proceso de valoración. Un tiempo muy limitado, menos dedicación a terapias manuales, percepción subjetiva de que el paciente le esté haciendo menos cosas, etc. Cuando acude a nuestra consulta un paciente con dolor en la cadera, nuestra primera hipótesis de razonamiento clínico puede ser una alteración biomecánica en el plano frontal, y en una posible sinergia alterada entre el tensor de la fascia lata y el glúteo medio. Pero en la clínica la hipótesis más habitual no es siempre la acertada, y en ocasiones hay que poner el foco en alteraciones en otros planos de movimientos como por ejemplo el plano sagitán. Este POS tiene el objetivo de hacerte mejorar tu razonamiento clínico para que emplees el tiempo de evaluación de la forma más eficiente posible. Hoy vas a aprender 4 tipos de pacientes donde es clave que valores la flexión de cadera. El primer paciente, el primer tipo, son pacientes con dolor inguinal. Se ha relacionado debilidad en los músculos, aductor largo y del resto anterior del cuálices, que son flexores de cadera, en personas con dolor en la ingle. El segundo tipo de pacientes son pacientes con dolor posterior en el glúteo. Alteraciones del control neuromuscular en gestos de flexión de cadera forzados, como la sentadilla, agacharse, subir a escalera, pueden provocar un delizamiento anterior incontrolado de la cabeza del fémur, que se traduce en dolor del glúteo posterior. El tercer tipo de pacientes son pacientes con dolor lumbar asociado a sedestación prolongada, por ejemplo, oficinistas, conductores, etc. Déficit de activación en musculatura flexora de la cadera, como el resto femoral, el psoa, y limitación en el ron de flexión de cadera se asocia a cambios en la cinemática de la columna lumbar. El último tipo de pacientes, el cuarto, son pacientes con dolor anterior de la rodilla o síndrome femoropatelar. Un psoa ilíaco débil provoca tilda anterior pélvico y rotación interna de fémur. El aumento de la activación del tensor de la fascia lata y la rigidez de la centilio tibial aumentan el vector de fuerza lateral sobre la patela en gestos de flexión de cadera rodilla. Por lo tanto, hoy has aprendido cuatro tipos de pacientes, además que son muy comunes, donde es interesante evaluar la flexión de cadera. Un buen proceso de valoración implica formular y confirmar o descartar hipótesis clínica. La electrohemiología te ayuda a evaluar objetivamente la función muscular y a confirmar o descartar qué músculos están implicados en el problema de tu paciente. Si quieres aprender a mejorar tus valoraciones con la electrohemiografía, te dejo aquí abajo el enlace a la reserva de una demo gratuita con nuestro especialista. Nos vemos en el siguiente post.